Cada día que mi marido me administra, me ha vencido el santísimo sacramento de matrimonio. Me parece en ese momento que el mismísimo demonio me lo hubiera poseído y le hubiera transmitido hasta el rabo a mi Antonio. Me administra el sacramento, se hundita el catecismo, mas se sale de sí mismo y me provoca sufrimiento cuando le entra el extravismo. Cada día que mi marido me administra, me ha vencido el santísimo sacramento de matrimonio. Dígame con fundamento si es normal, si no es pecado que le broten los sudores y hasta a mí me entren calores. Mientras no se asoce cada vez, me administra el sacramento y según su posología. Y la vida hace la dosis, a veces me duelen cosas y otras veces tan sencillas. Mientras no se asoce cada vez, te dio la idea. Y me discribíse, con fundamento de matrimonio. Y me discribíse, con fundamento de matrimonio. También me discribíse, con fundamento de matrimonio, también me discribíse. La vida hace la ventana. Gracias.